hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy nos encontramos en la Hacienda de los Morales en Polanco, pues bueno vamos a realizar una pequeña decoración para una mesa principal y un arco de flores debido a la contingencia precisamente por eso es algo muy muy pequeño, pues bueno vamos a decorar con estas lindas flores en lugar, acompañen un saludo Amigos, este es el resultado final de la decoración de una mesa para moda civil Con muy poca gente, pues ya saben que era la contingencia Pero quedó muy linda, elegante, sucilla, estilo vintage Con flores importantes como aquí en Marquídea Dendrobium, Alelí Y los tonos de las rosas muy, muy, muy lindas, ¿no? Tal cual lo pidió nuestra cliente Espero nos sigan en todas nuestras redes sociales En Facebook estamos como Flores y Flores En Instagram como Flores más guionbafflores Y en TikTok síganos porque estamos también como Flores más Flores Eventos Bye